Ando friando y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí, ¿por qué sufro si no me han de consolar? Pueden decir lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo puede hallar Como si andaras conmigo Quieres que yo lo decida Como si andara contigo Tienes marcados mis días Ay, corazón traicionero Me vas a comprometer Antes de ser prisionero Que dejarte de querer Pueden decir lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo No hay de hallar Como si andaras conmigo Quieres que yo lo decida Como si andara contigo Tienes marcados mis días Ay, corazón traicionero Me vas a comprometer Antes de ser prisionero Que dejarte de querer Que dejarte de querer Después de ser prisionero Si andaras Me Нет Gracias.